Espero que tengan un buen día. Aquí les enseño. Vamos a entrar a la Walmart. Y a ver qué miramos. Bueno, vamos derecho a la Walmart entonces. Para no más hablar. Bueno, aquí entramos a la Walmart. ¡Gracias! Vamos a ver qué agarramos el día de hoy. Vamos en busca de unas decoraciones. Vamos en busca de unas decoraciones, a ver si los encontramos aquí. Si no, vamos a tener que ir a otra parte. Vamos a buscar las decoraciones. A ver si las encontramos. Vamos. Y ya está. 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 A ver qué brillantes serían. De unos brillantes... Unos brillantes más o menos como... Como tipo perlas. Vamos a buscarlas. Así, la roja. El rojo. Oh, eso está bonito. No. ¿No? No. No, esta no. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Sí, ahorita, papá. No sé si hay acá la decoración que buscamos. Vamos. Oh, brillante. ¿Tú cómo crees? ¿Cómo ves? ¿Lo hacemos? y bueno veníamos por busca de los brillantes pero mejor nos vamos a llevar estos que es el este es en polvo y en brillante pero está bonito ya yo luego les enseño cómo qué vamos a hacer con ellos pero no no encontramos las brillantes está bonito el rojo y el blanco nos llevamos el blanco blanco o lo podemos mixtear bueno aquí se encuentra también la princesa y el júnior sobre todo digan hola digan hola él sigue con el pollo guau ese está bonito esa ok bueno nos vamos con el rojo con el blanco ok nos vamos por el blanco no pero este está bonito más que este porque este es simple brilla y todo pero no no está mami mira esto mami mira ponle la cámara aquí mira a ver ahorita te enfoco aquí el júnior demostrando demostrando la fuerza que tiene pues aquí buscando aquí con la decoración es las colores que tiene de brillantes cuál cuál es esa que tiene de brillantes que tiene de brillantes ok esto es brilla a ver también tenemos esto casi es lo mismo que la otra no y brilla ok nos llevamos por esa aquí hay bonitos decoraciones para eso bueno aquí estamos buscando los brillantes pero no aún no nos decidimos y creo que este ya trae el gel o el pegamento adentro ya viene este con líquido hay muchas cosas en la gomar que tú puedes encontrar y y hasta más baratas yo creo y este bueno a ver por cuál nos decidimos llevar no tenemos eso en la casa sí los palitos sí tengo eso en casa yeah tenemos casi todo la pistolita y el todo lo que el blue no todo lo que lleva más bien vamos por los